Que el Señor nos siga bendiciendo hermanos, quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el libro de segunda de crónicas, capítulo 29, hemos estado compartiendo, viendo, leyendo la vida del rey Ezequías, la semana pasada vimos acerca del llamado a santidad de como comenzó su reinado rey Ezequías Y hoy vamos a leer entonces, en segunda de crónicas, capítulo 29, versículo 11, y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice lo siguiente Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él, y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso Que hermosa palabra, y si le podemos poner un título a este mensaje de hoy en día, es Llamados a Servir Entonces, lo primero que nos llama el Señor es a santidad, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene, nos sella, y comienza a trabajar en nosotros Ayudándonos, apartarnos del mal, y consagrándonos al Señor Dentro de ese caminar, porque sabemos que hay santidad instantánea, y también hay santidad progresiva, en proceso Porque estamos madurando en esta tierra, no estamos en el cielo, y entonces, somos nueva criatura, pero tenemos que trabajar cada día Para ser más como Jesucristo, y entonces, vemos entonces lo segundo, entonces, bien importante, especialmente también en esta temporada Que estamos recordando lo que Jesús hizo, vino, Emanuel, Dios con nosotros, entonces, el servicio es muy importante El Rey Ezequiel sabía esto, y esto le agradó al Señor, y por eso lo vemos aquí Él está hablando, después de la santidad, que está hablando que es lo que pasó O sea, cuando el pueblo de Dios se apartó Dice que, en versículo 6, capítulo 29, 6 Porque nuestros padres se han revelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios Porque le dejaron, y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová Y le volvieron las espaldas, o sea, se olvidaron de Dios, se olvidaron de la casa de Dios 7, y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel Cosas que Dios había mandado que se hiciera perpetuamente, o sea, constantemente, eternamente 8, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén Y los ha entregado a turbación, a ese cración y a escarnio Como veis vosotros con vuestros ojos Y aquí, nuestros padres han caído a espada Y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres Fueron llevados a cautivo por esto Hay consecuencias a la rebeldión Al pecado Deuteronomio 28 habla de las bendiciones De la obediencia Y habla de las consecuencias De la desobediencia Como dice también Gálatas No podemos Dios no puede ser burlado Dios no es Hombre que miente Y lo que sembramos, eso cosechamos Ese es un principio espiritual Y entonces está hablando el rey Ezequías al pueblo Las consecuencias Y dice en el 10 Ahora pues yo he determinado a hacer pacto con Jehová El Dios de Israel Para que aparte de nosotros El ardor de su vida Aquí vamos a ver lo que es práctico La vida práctica Y lo que Dios nos llama Y es al servicio Cuando Dios nos salva Somos santificados Consagrados Es para que le sirvamos Y eso lo hacemos en gratitud No para agarrar puntos O para entrar al cielo Porque eso es Sería por obras Y como dice Pablo La salvación no es por obra Para que nosotros no nos gloriemos Y decir no yo Por lo que yo hice Yo voy a entrar al cielo No, no podemos No importa si hacemos Todas las cosas buenas En nuestra vida Siempre vamos a tener Más cosas malas Que buenas Y la entrada al cielo Es perfección No cometer ningún pecado Y la única persona Que caminó en esta tierra Y fue sin pecado O sea no cometió ningún pecado Es Jesucristo Y entonces ahí todos los demás Tenemos que arrepentirnos Tenemos que nacer de nuevo Tenemos que poner nuestra fe En Jesucristo Confesar nuestro pecado Y entonces Dice a donde llega el versículo 1 Que es el 11 Que está dando esta exhortación Estéis delante de él Y le sirváis El servicio es muy importante Y nosotros La palabra en el Nuevo Testamento Que vemos es ministros O ministerios Todo eso tiene que ver servir Tenemos el ejemplo De Jesucristo Cuando le lavó Los pies Que es el ejemplo Hermoso Si podemos ver en Juan Juan 13 Si no me equivoco Cuando lava los pies De los discípulos Juan 13 Y tenemos ahí En versículo 1 Antes de la fiesta De la Pascua Sabiendo Jesús Que su hora había llegado Para que pasase De este mundo al Padre Como había amado A los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Y aquí donde pone Eso básicamente El llamado a servir Servir El servicio es amor Amor a Dios Por lo que él ha hecho Por nosotros Y dice aquí Lo que pasó Le lavó los pies Y está la conversación En versículo 6 Con Pedro Entonces vino a Simón Y Pedro le dijo Señor ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús Y le dijo Lo que yo hago Tú no lo comprendes Ahora Más lo entenderás Después Pero le dijo No me lavas Lavarás los pies Jamás Jesús le respondió Si no te lavaré No tendrás parte Conmigo Le dijo Simón Pero Señor No solo mis pies Sino también las manos Y la cabeza Jesús le dijo El que está Lavado No necesita Sino lavarse los pies Pues esto Está Perdón Todo limpio Y vosotros limpios Estáis Aunque no todos Entonces las instrucciones En el versículo 13 Dice Vosotros me llamáis Maestro y Señor Y decís bien Porque yo soy Lo soy Pues si yo el Señor Y el Maestro He lavado vuestros pies Vosotros también Debéis lavar los pies Los unos a los otros Porque ejemplo Os he dado Para que como yo Os he hecho Vosotros también Hagáis De cierto De cierto Os digo El siervo no es mayor Que su Señor Ni el enviado Es mayor Que el que le envió Si sabéis Estas cosas Bienaventurados Seréis Si la hicieres Entonces ahí tenemos El ejemplo Hermoso Del servicio Con las manos Los unos a los otros Entonces Jesucristo Da ese ejemplo Y toda su vida Fue un ejemplo De servicio De servicio De ser Dios Dejó al cielo Dejó la relación Con el Padre Vino Tomó cuerpo de hombre Se humilló Hasta la cruz Murió Y resucitó Entonces Todas estas cosas A servicio Por amor a nosotros Aun cuando éramos Enemigos de Él Murió por nosotros En la cruz de Calvario Entonces Es muy importante Esto del servicio El llamado al servicio En Efesios 4 Tenemos Unos versículos Que nos van a ayudar Que es lo que Como debemos servir Que es la actitud Realmente Del cristiano Prácticamente Al servicio Dice Efesios 4 1 Yo pues Preso en el Señor Os ruego que Andéis Como es digno De la vocación Con que fuiste Llamado Con toda humildad Y mansedumbre Soportándoos Con paciencia Los unos a los otros En amor Solícito En guardar La unidad Del espíritu En el vínculo De la paz Eso debe ser La actitud De nosotros Cuando vamos a servir Dentro del cuerpo Que sabemos Que somos miembros Cada uno de nosotros Tenemos lugar Particular Dentro de la congregación Y al nivel Universal O sea El mundial La iglesia Cada uno Tiene Cosas especiales Y tareas especiales Llamados especiales Y entonces Pero la humildad Es muy importante La mansedumbre La paciencia Poder soportar Los unos a los otros Porque no todos Somos iguales Tenemos diferentes carácteres Venimos diferentes Formaciones Tenemos que Guardar la unidad Del espíritu En el vínculo De la paz Esa es la actitud Del siervo Al servicio De Dios Saber Que Dios Nos rescato Nos saco De las tinieblas A la luz Y ahora Nosotros vamos a Servir Con una actitud De agradecimiento Una actitud De humildad De mansedumbre No pensando Que somos más grandes Que otras personas O pensando Porque yo hago esto Esto me va a ayudar A entrar al reino O yo soy más espiritual Que la otra persona Recordemos La historia Que Jesús Le dice a los fariseos Del publicano Y el fariseo Que el uno decía Yo oro Yo ayuno Gracias Señor Y miraba al cielo Y el 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 Corredor de impuestos Perdón Dice que ni miraba al cielo Y tenía Dice Ten misericordia Te tocaba el pecho Se pegaba el pecho Y Dios Tuvo misericordia De cobrador de impuestos Y no del hipócrita Del fariseo Porque se exaltaba No estaba Con una actitud humilde Y una actitud De mansedumbre Entonces Esa es la actitud Es importante El servicio Otra vez Y eso Tenemos que reenfatizar Y recordarnos siempre Nosotros Nos hacemos Nos servimos Para entrar Al reino Para Ganar nuestra salvación Nosotros Servimos En agradecimiento Servimos Porque Dios Nos manda Y Y En una actitud De agradecimiento Por lo que Él ha hecho En Santiago Eh Hacíamos Capítulo 2 Que está hablando Eh Santiago Dice que De la fe Capítulo 2 Versículo 17 Así también La fe Si no tiene Obras Es muerta En sí misma Eh Pero Alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo Obras Muéstrame Tu fe Sin tus obras Y yo te mostraré Mi fe Por mis obras Tú crees Que Dios es uno Bien haces También los demonios Creen y tiemblan Más Quieres saber Hombre vano Que la fe Sin obra Es muerta No fue justificado Por las obras Abraham Nuestro padre Cual ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar No es que La fe Actuó Juntamente Con sus obras Y Que la fe Se perfeccionó Por las obras Entonces ahí vemos A una ilustración De Abraham Que él Él escuchó La voz de Dios Cuando le dijo Toma tu hijo Vaya a sacrificarlo Y puso en obra Esa palabra Escuchó La palabra de Dios Eh Pero era una prueba Eh Lo importante es Eh Que tenemos que Servir Al servicio de Dios Para otras personas Para Que miren a Jesucristo Miren Lo que hacemos Para él Y de ahí Se enfoquen En Jesucristo Porque digan Wow Esta persona Realmente Eh No es Eh Una persona Cualquiera Tiene algo Diferente Y se acerquen Las personas A preguntar Y de ahí Nosotros podemos Enfocarlo A Jesucristo La gloria Dársela a Jesucristo Y entonces Esa es la actitud Eh También podemos Ver en En Filipenses Eh Que el Recordemos Que el apóstol Pablo Estaba en la cárcel Cuando escribió El libro De Eh De Filipenses Y Un libro Que habla Cerca de Del gozo Y Habla del Agradecimiento Eh Que son Muy importante Eh La actitud Eh En el servicio De Dios Para hacer las cosas Que Dios Quiere En el capítulo Cuatro El capítulo Del gozo Eh Gozosos En todo Tiempo Es tremendo Como Leer este Capítulo Y recordar Que Pablo Estaba en una Cárcel En Roma Eh Y he visto La foto De Que han encontrado Como eran Estas cárceles No es como Hoy en día Que tienen luz Tienen un baño Eh Eran como cuevas Y Y es terrible No Entonces Pero él escribió esto Porque tenía el gozo Del señor Como dice Nehemias 8 Dije El gozo del señor Mi fortaleza Es Y eso debe ser Nuestro lema Eh Aún en situaciones Difíciles Eh Que habla Cerca de De la actitud El gozo Regocijémonos En el señor Eh Filipenses Cuatro Cuatro Otra vez digo Regocijéis Vuestra Gentileza Sea conocida De todos los hombres El señor Está cerca Por nada Estéis afanosos Si no Sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción de gracia Si vamos A estar haciendo eso Si estamos sirviendo a Dios Vamos a tener La promesa Del siete Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Nos guardará Vuestros corazones Y vuestras Vuestros pensamientos En Cristo Jesús Y entonces Durante servicio Debemos de mantener También el ocho Dice Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno De alabanza En esto Pensar Recordemos Recordemos que Una de las De las armas Que tenemos Es el yermo De la salvación Que tenemos que guardar Nuestra mente Porque hay donde La batalla Bien grande Cuando el enemigo Tira dardos Pensamientos Sus ire cosas Nos ataca Nos bombardea Y nosotros Tenemos que tener Esta actitud Pensar en la palabra De Dios Meditar en su palabra Que nos va a ayudar A soportar A poder Salir adelante Contra estos ataques Del enemigo Y entonces También en este En capítulo 2 Filipenses En el versículo 5 Dice Dice lo siguiente Haya pues en vosotros Este mismo sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual de Dios Como cosa A que aferrarse Dice Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando en la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también Lo exaltó Hasta lo más Lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo Un hombre Entonces ahí Tenemos el ejemplo Jesucristo Otra vez Tenemos ese ejemplo De servicio Maravilloso Y nosotros Debemos de servir Con esa actitud Sabiendo que Lo que Dios hizo También otro Otro libro Donde hay Consejo bien práctico Que es Servir Si Dios nos está Llamando a servir ¿Cómo debemos servir? Colosenses Habla De Que Dios Es Jesucristo Es Dios Entonces Habla de lo que Él hizo En la cruz O sea Él anuló Todo el acto Decretos Que había contra nosotros En Colosenses 2 En el capítulo 3 Versículo 17 En adelante Dice Todo lo que hacéis Sea de palabra Colosenses 3 17 O de hecho Hacerlo todo En el nombre Del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre Por medio de Él Otra vez la gracia Dándole gracia Si nosotros Tenemos un espíritu De agradecimiento Vamos a estar Bien En el servicio Para el Señor Vamos a estar Y comienza hablando Del hogar cristiano Lo que tiene que hacer Los casados Los hijos Los maridos Los padres Los siervos Versículo 23 Colosenses 3 23 Y todo lo que hagáis Hacerlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que el Señor Recibiráis La recompensa De la herencia Porque a Cristo El Señor Servís Nosotros no estamos Haciendo las cosas Para otra persona Para una iglesia Para un concilio Para que las personas Nos miren Nosotros estamos Sirviendo Para Jesús Dándole gracias Al Señor Por salvarnos Por rescatarnos Y nuestros servicios Sabemos que Él nos mira Y debemos de pedirle Al Señor Que nos ayude Las cosas que hablamos Nuestras palabras Los hechos Para que realmente Puedan la gente Ver a Jesús A través de nosotros Y lo que hacemos Hay un Hay un dicho Que dice Si no sirve Si no sirve Para Para que sirves O también Diferentes maneras Que dice De Si no sirves Para nada Sirves El servicio Es muy importante Hay partes En China Cuando los Creyentes Nacen de nuevo O sea Son salvos Le dicen Los que lo llevan A los pies De Jesucristo Ahora Jesús ahora Tiene un nuevo Par de ojos Nuevos Par de oídos Para escuchar Nuevos par de ojos Para ver Nuevas manos Para ayudar Y un nuevo corazón Para amar a otros Está el cristiano Ojos Oídos Manos Corazón Muy importante Para el cristiano El servicio Y el apóstol Pablo Habla acerca De los dones Espirituales Los talentos Que debemos De ponerlos En las manos Del Señor En Corintios 12 Romanos También Habla de Romanos 12 También Pedro Todas estas cosas Son muy importantes Pero lo importante Tenemos que ser Servirle a Dios Ser Subministros Y también La tercera parte De Segunda de Crónicas 29 Que es importante También Y es Conectado Con Con el servicio Con la santidad Dice Y queméis Incienso O sea La adoración Orarse Y censar Dice la palabra De Dios El apóstol Pablo Y esto Del incienso Representa Las oraciones Que nuestras oraciones Estén Constantemente Estamos sirviendo Y orando A Dios Señor Yo quiero Servirte Yo quiero Que este servicio Sea Para honra y gloria Tuya Señor Que pueda ayudar Al prójimo Que pueda Ayudar Al hermano Y eso Es lo que Dios Quiere Especialmente En estos tiempos Tiempo peligroso En tiempo De fiesta Tiempo De fil de año Entonces Ese es el llamado Que Dios Tiene para nosotros Estamos llamados Para servir No solo Escucharnos Si es importante Nacer de nuevo Pero de ahí Tenemos que Caminar Y ese El servicio Es lo que vamos A poner en obra Lo que nosotros Profesamos Con nuestra boca O lo que está En nuestro corazón Vamos A mover Vamos a hacer Con nuestras manos Vamos a hablar Vamos a caminar Y a poner esto Todo esto Lo que hablamos Los hechos En las manos Del Señor Y eso es lo que Dios Tiene para nosotros En esta palabra Hoy en día Vamos a orar Entonces Espíritu de Dios Te damos gracias Por iluminar Esta palabra Te damos gracias Jesús Por esta hermosa Palabra de servir Que nos llamas A servir Señor Jesús Así como hizo El Rey Ezequiel Señor Jesús Ayúdanos A poner esto En obra Señor Nuestra vida A entender Que somos llamados A servir Señor Y a poder hacer Todo para honra Y gloria Tuya Señor Jesús Para que otros Puedan verte Señor Jesús A través de nuestras vidas Señor Jesús Y acercarte A ti Señor Entregar sus vidas A ti Señor Espíritu de Dios Ayúdanos A mantener Un espíritu De agradecimiento Durante El servicio De no quejar No murmurar Señor Jesús Porque estamos Haciéndolo En gratitud Porque tu moriste En la cruz Por nosotros Bendito eres Gracias Señor Jesús Ayúdanos A ser Hacedores De tu palabra No solo Oídores Señor Cada persona Que escuche Esta palabra Sea tocada Por tu espíritu Para que pueda Servir A un nivel Más Mayor Señor Ayuda Bendice A las personas Mientras toma Un paso De fe Para mover A otro nivel De servicio Señor Jesús Te bendecimos Y te alabamos Y te damos Gracias Por esta palabra En el nombre De Jesús Amén Amén